Es el Mbappé barato y solo por 5.000 monedas, increíble. Si necesitas monedas, en la descripción tienes la mejor web, U7Buy. Además, como cada año podrás vender tus monedas por si necesitas un dinerillo extra. Y además, como siempre, con el código ABU tendrás un descuentazo. Con el 5% del tax de a cubierto y 7 días de garantía. No esperes más para tener el equipo de tus sueños, te lo dejo todo en la descripción. Código ABU, 6% de descuento. ¿Quieres comprar la mejor ropa deportiva de tu equipo favorito? Pues la tienes en Fútbol Ufo, con una calidad y precio increíble. NBA, Fórmula 1, Fútbol, por supuesto. Con el código ABU tienes un 8% de descuento, pero es que además puedes conseguir camisetas gratis con tu compra. Te lo explico todo en la descripción. Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que os voy a enseñar el equipo que tengo actualmente 100% intransferible, en el que uno de los delanteros es el Mbappé barato. Imagino que ya sabréis de quién estoy hablando porque es una locura y yo alucino con él, la verdad. Este será el último vídeo del año, así que espero que paséis una noche vieja maravillosa y si quieres que acabe bien el año, pues pégate un like, suscríbete al canal y déjame abajo en los comentarios un feliz año nuevo para que todos los que entran a los comentarios se lleven ese feliz año nuevo tuyo. Antes de ver la plantilla, quiero hablar un poquito de este Shiro Immobile Winter Wilkart que salió hace muy poquito y del que no he hablado en el canal. A mí la verdad no me convence, vale, ha sido un típico de mis monedas pero tenéis un mes para hacerlo. Lo que quiero decir que es prácticamente gratis y bueno, tiene su 5 de pierna mala, etc. Pero la verdad, aunque tenga un buen tiro y un buen ritmo, si tuviese mucha fuerza me lo pensaría pero con 77 de fuerza y esa agilidad y movimiento creo que no merece la pena. Dicho esto, vamos ya con el equipo y empezamos en la portería donde vamos a colocar al señor Peter Schmeichel un portero que recomendé muchísimo. En SBC un portero que salía totalmente gratis, que además tiene unos buenos playstyle, que tiene buenos números y que bueno, mide 1,93m, buenos stats, lo suficiente para ponerlo en mi equipo. Ya sabéis que los porteros tienen que ser altos y con buenos números para que me gusten. Es verdad que a veces se las come todas, otras veces para muchísimo, según le dé, pero como a todos los porteros. Vamos con el lateral derecho, aquí obviamente tenemos a Walker Evolution. Esta carta vale 96.000 monedas, 75.000 que vale la evolución de manteniendo el equilibrio o keeping balance en inglés y las 21.000 monedas que te cuesta el Walker Extinto. A mí, que lo tenía en el club, pues me ha costado 75.000 monedas y la verdad es que es un lateral súper, súper top. Muy, muy bueno, la edad y ancla y uno de los mejores laterales del derecho del juego por 75.000 monedas, sin ninguna duda. Vamos a por los centrales y aquí encontramos dos jugadores de un perfil muy similar. Por la derecha, Laurent Blanc y por la izquierda, Harry Maguire. Tengo también a Mangala, tengo a Zubelvia, que recomendé que lo hicierais porque era una media muy barata en SBC. Pero tengo a estos dos jugadores y si os digo que me parece mínimo igual de bueno Maguire, que era una carta totalmente gratis, que de hecho sigue estando disponible en SBC. Os recomiendo que hagáis si os entran en el equipo. Que Blanc, ¿qué me decís? Es una cartaza súper alta, súper contundente en defensa, con 95 de fuerza, remata a los corners. Además tiene 87 de anticipación, tiene 92 de agresividad, metro 93. El ritmo bastante equilibrado y con sombra nos hace una idea de lo bueno que es. Ahora mismo tiene un más 4 porque no tiene toda la química, solamente tiene dos puntos. Pero le sube un más 6, por ahí vamos, se queda con el ritmo prácticamente en cerca de 90. Por lo tanto, me gusta muchísimo. Blanc lo sigo manteniendo, ya sabéis que lo hice en SBC, me salió también gratis. Y por lo tanto, bueno, una carta que rinde muy muy buen nivel también. Pero que para mi gusto, como mucho, está a la altura de Harry Maguire. Así que muy contento de haberme hecho al central inglés del Manchester United. Vamos con el lateral izquierdo y aquí vamos a colocar a Bacha. Tengo también a Valde, que me tocó el otro día intransferible. Pero de momento vamos a quedarnos con Bacha. Es cierto que no tengo los delanteros que rematen muy bien de cabeza, ahora los veréis. Pero, pero bueno, esta lateral la verdad es que tiene un guante en su pierna izquierda. Es una carta muy muy top, la verdad se mueve muy muy bien. Y bueno, la verdad, para sacar falta no sirve mucho. Pero para centrar corner y tal, sí, porque tiene muy buenos centros, muy buen efecto, pase largo, pase corto. Y lo más importante es que se mueve muy, pero que muy bien. Con la doble subida que tuvo a 89, en defensa mejora bastante. Por lo tanto, va bien. Además tiene una defensa muy alta. Podemos meter a Bacha sin ningún tipo de problema. Vamos con el MI. En este caso, en el MI tenemos al señor San Maximán. De, bueno, el SBC, medio 86. Es cierto que el IF es un poquito mejor. Tiene 5 y 5 y un poquito mejor los números. Pero esta carta a mí me gusta mucho. La tengo en básico. Tengo que darle algún estilo de química. Le daré cazador, imagino. De hecho, si queréis, vamos a dárselo ya. Así corre un poquito más y ya está. Es cierto que quizá podríamos darle otro. Pero mira, le damos cazador y que corre lo máximo posible. Y que le suba también el tiro lo máximo posible. Una carta que particularmente a mí me gusta mucho. Y que funciona muy muy bien. Además de ser muy pero que muy divertida. Vamos a buscar al MD y aquí vamos a meter a un jugador que me salió hace poquito en un SBC de revisión del año. Que ahora, para terminar el vídeo, abriremos otro a ver qué nos sale. Luis Figo, lo tenéis en short. Si queréis ver mi reacción. Y, bueno, pues la verdad, una carta que me está gustando bastante. También con cazador. Es rápida. No tiene mal tiro para nada. Buenos pases. Buenos centros. Y, bueno, la verdad, se mueve bastante, bastante bien. Es una carta que para lo que tenía, que era Joe Cole base, está, pues es mejor. Y así me voy mejorando un poquito el equipo con todo intransferible, como podéis ir viendo. Vamos con los centrocampistas. Aquí creo que vamos a ir cambiando rápidamente, en cuanto podamos, a uno de ellos. Tenemos por un lado a Jude Bellingham. Y por el otro a Rodrigo De Paul de la, bueno, rumba a la eliminatoria, RTTK. La verdad es que Bellingham me gusta bastante. Y, bueno, es una carta que sin más funciona muy bien. La recomendé en su momento. También me salió gratis. Teníamos un mes para hacerla. Un tío alto que abarca muchísimo campo. Y a su lado a Rodrigo De Paul, que también me gusta bastante, pero que creo que ya se me está empezando a quedar corto. Le falta un poquito de fuerza, posiblemente le dé ancla. A ver si le subo un poquito la fuerza. Y lo arreglamos, aunque pierda ritmo y defensa. Pero una carta que también va bastante bien. Y que para acompañar a Jude Bellingham, oye, ni tan mal. La verdad es que hacen un muy buen tándem. Y como podréis imaginar, no juego con esta formación. Ahora veréis cómo juego en game. Juego con la 4-4-2. Esto es solamente para la química. Vamos con uno de los delanteros, que luego pasa delantero, aunque salga de MCO. Joao Pedro. Joao Pedro. Una cartaza brutal. Que me salió también en su momento. Voy a tener que poner el Pedro. Mira, aquí lo tenemos. Joao Pedro. Este no es. Maravilloso. Vamos a poner Joao Pedro bien, porque si no, como que no va a salir. A ver. Joao Pedro. Efectivamente. ¿Dónde está Joao Pedro? Pues será el de 73. Efectivamente. Pero obvio es el de Roat 2 de fase final. Media 89. Este tío, si podéis probarlo. De verdad, ni lo penséis. 97 de agilidad. 90 de control de balón. 96 de regate. 83 de fuerza. 99 de salto. 99 de remate de cabeza. Tiene un tiro de 88, pero es una locura. Lo tenemos con cazador. Por lo tanto, le sube el ritmo y le sube el tiro todavía más. Estos son sus play styles. Solamente el de regate veloz. Pero es una carta que no sabéis de verdad cómo anda. Más de 300 partidos con él. Y me sigue pareciendo una locura. Increíble el rendimiento que da esta carta. Y os la recomiendo muchísimo si os entran en el equipo. Y vamos a terminar con el Mbappé barato. Vamos a terminar con una carta que era gratis prácticamente. Y que si no habéis hecho, la verdad, lo yo vengo diciendo ya en varios vídeos. Y es que es para mataos. Porque si no habéis gastado vuestras dos evoluciones de fundador en la carta de Colou Mouani. Y lo habéis puesto a 88. Es en serio para que os lo replanteéis. Lo llevo avisando en el canal un montón de tiempo. Este señor es una bestia. Le dais la evolución de fundador 2. Y luego la evolución de fundador 1. Y mirad qué carta se queda. 5 de skill con Mbappé. 4 de skill con Mbappé. Francés con Mbappé. Del PSG con Mbappé. Rápido con Mbappé. Ágil con el regate. Muy parecido a Mbappé. Solo que este mide 1,87m. Tiene un salto de 94. Por lo tanto, para salir de la presión la gana todas por arriba. Agilidad. Está bastante bien. Y unida a las 5 de skill. No sabéis lo bien que se mueve. Y tiene un tiro y un ritmo con cazador apoteósico. Es una cartaza brutal. Estos son su playstyle. También tiene el rasgo de tiro con calidad. Aunque ya lo nerfearan. Y es una carta de verdad. Sinceramente, lo más tocho que hay en el equipo. Por 5.000 monedas que me costó la carta de oro. Estuvo un tiempo extinta. 10K. Luego 5. Y es una carta. Que si no habéis hecho, de verdad. Es para tirarse de los pelos. Como he dicho, juego con 4. 4-2. Y como podéis ver, la defensa se queda tal cual. Luis Figo por la derecha. Maxi Mann por la izquierda. Bellingham de Paul. Y arriba tenemos a Joao Pedro y Colo Mouani Evolution. La verdad es que es un equipo muy top. A mí me gusta muchísimo. Todo intransferible. Y vamos a ver qué tengo en el banquillo. Porque tengo bastantes cositas. He tenido que dejar a gente fuera. Porque, bueno, no me caben. Sinceramente. Tenemos a Iwobi. Tenemos a Malen. A Dama Traoré también está en el banquillo de revulsivo. El Haaland gratuito. Mangala por si nos echan algún central. Takefusa Cubo. Y la que más me duele dejar fuera. Que es la carta POTM de Antoine Griezmann. Una carta que me gusta muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sin embargo, si meto a Griezmann. No puedo meter a Figo. Y entre Figo en banda. Y Colo Mouani de delantero con 5 de skill. O Colo Mouani en banda. Y Griezmann de delantero. Sin ningún delantero con 5 de skill. Pues prefiero dejarlo en el banquillo. Meterlo de revulsivo. Y tener un jugador con regate arriba. Si tengo ya dos en el equipo. Ya sabéis que hago bastantes skills. Y bueno, también tenemos en el banquillo algunas evoluciones. Que al final, pues nada. Y también a Joe Cole. Que, oye, lo meteré por cubo. Porque me parece mejor. Pero ha pasado su tiempo de ser titular en esta plantilla. Tengo aquí algunos sobres. Así que vamos a terminar el vídeo con ellos. Y vamos a ver si nos sale algo. Mira, por ejemplo, este sobre de 100.000 monedas. Vamos a terminar, por supuesto, con un player pick de revisión del año. Lo que pasa es que lo dejo para el final. Porque si no tengo que hacerlo el primero. Pero empezamos con, bueno, doble caminante en el sobre de 100. Y eso sí, men. Oye, bueno, ni tan mal, eh. Doble caminante. Creo que no tengo a ninguno. Por lo tanto, no voy a tener que descartarlo. Y bueno, mira, ni tan mal. Es cierto que aquí... Oh, Bernardo Silva. No me lo creo. Pues nada, lo he enviado en el IF que iba a hacer para hacer luego el SBC de revisión. Así que a ver qué nos sale por aquí. Y tenemos, bueno, un IF a 86. Da igual el que sea. Porque voy a coger a James mismamente. Porque lo voy a entregar, quiero decir. En los megasobres no me ha salido nada. Así que vamos con el sobre de 5 más 84. Y tenemos 5,84. ¿Verdad? Alexander Arnold. Ah, no. Trippier. Madre mía. ¿Es 85? De verdad, eh... Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. La agafada que tengo yo en mi cuenta es espectacular. Es que van a ser todos 84 menos ese, ¿no? Maravilloso. Y terminamos el vídeo, chicos, con el Player Pick de revisión de futbolista del año. Es cierto que me he calentado porque en el otro me salió Figo. Y es usable. Así que ahora me tocará una buena ñordaca increíble. Así que no voy a meterle nada de texto. Espero que hayáis dejado un like. Espero que paséis una muy buena noche vieja y una entrada de año maravillosa. Os deseo de corazón, os deseo todo lo mejor. Vamos a darle. Y tenemos, queridos amigos, 3, 2, 1. A 4. Mataos, no porque son 3, pero prácticamente lo mismo. ¡Feliz año nuevo! ¡Chao! Mataos, no porque son 4.